¡Sambulú! ¿Cómo fue? ¡Masukibu! ¡Su papá! Hoy va para que te suba la espalda De la lista ¡Siga! ¡Gracias! ¡Que hay bruta en la piscina, mija! Bueno, ¿por qué queríamos a ese muchacho hombre lucre? Para ejercitar el brazo, pues A ver Ella está en el list ¡Siga! ¡Ay! ¿Qué le pasa? Yo ya estaba registrada Solo he metido por mi toalla ¡Ay! ¡Baje la voz! ¿Qué le pasa? ¡Usted es boba novia! ¡Déjalo! ¡Ay, hija! Deja la grosería ¡Ay, hombre! ¡Siguiente! ¡Ay, hombre! ¡Siguiente! ¡Feliz! 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 ¿Alguien más escuchó los huesos? ¡Ay, yo no soy boba! Esta lagartija a deshidratada se va a meter a la piscina. ¡Ay no, va a contaminar el agua! ¡Vos sola te va a contaminar el agua con tu cuerpo de plástico! ¡Yo sabía! Tú lo que tienes es envidia de ella. Ya que mucha gente la quiere, en especial yo. Y esa me lo sería. Mami, no se emocione tanto, porque el amor que él siente por ti es como tu cuerpo. ¿No? ¿Cómo así? Sí, completamente falso. ¿Qué es mal? Sí, de mentiritas. ¡Ven a ser fabuloso! ¡Ay, oye, no! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué fue eso! ¡Ay, sentí un bambucazo en la cara! ¿Vos tenés un diente muerto es qué? ¿Tenés un tufo? ¡Ay, gracias! Por fin, ¿en qué se lo dijo? Él no aguantaba más. ¡Ay, no! Majin Buu cerra la boca. ¡Refligérate la boca, mami, porque te huele a miti-miti! Con tapabocas ese tufo te traspasa, ¿cierto? Si a esta hora tienes la boca poposeada, me imagino cuando recién se despierta. ¡Cállense! Majin Buu, relájate. Ten tu recarga. ¡Ajá! ¡Por dos! ¡Por tres! ¡Qué erota! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No, cuidado! ¡Ay, no!